Como habíamos anunciado, está con nosotros el embajador de situación de retiro, Hugo de Sela, ha sido embajador del Perú antes de la OEA, pero también ha sido funcionario de la OEA y naturalmente conoce Estados Unidos muy bien. Queremos comenzar preguntándole sobre la noticia que se ha difundido hoy, de que se confirmaba que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vendrá al Perú en noviembre, pocos días después de las elecciones, de manera que cuando él venga ya se sabrá quién será su sucesor, vendrá para la cita a la APEC, prevista en Lima y otras ciudades del Perú en noviembre. ¿Su reacción ante esta noticia? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, embajador Hugo de Sela. Mi reacción es, en términos generales, por supuesto positiva. Creo que a pesar de que el presidente Biden venga al final de su mandato, es igualmente importante que haya el presidente norteamericano en ejercicio en el Perú. Ahora, yo tengo una especie de esperanza. Como ya se va a haber producido la elección en Estados Unidos, de repente se puede animar al o la presidente elegidos a acompañar al presidente Biden. Eso no es una cosa tan descabellada porque ha ocurrido en otras ocasiones y no solo en Estados Unidos, sino en varios países. Y como la reunión de APEC es una reunión de gran importancia, donde va a haber una serie de líderes mundiales de muchas economías importantes, de repente se les puede animar a hacer eso. Usted es muy respetuoso diciendo, vendría con él o la presidenta que sea elegida, pero es inconcebible que Biden viaje contra Donald Trump, ¿no? Se insultan mañana, tarde y noche, casi más que en el Perú. Creo que los insultos están ahí tan ásperos como acá, ¿no? Es verdad, es verdad. Si no, no se quieren nada. Sí, sí, y se insultan de una manera grave. Sí, se insultan. El peor presidente de la historia, cada uno dice sobre el otro. El señor Biden recuerda que ha sido condenado por la justicia por la felonía. El señor Trump recuerda las cosas que ha hecho el hijo de Biden. Estamos ante acusaciones. Sí, bastante grave, bastante seria, por cierto. Pero bueno, de repente gana Kamala Harris y en ese caso sería más posible. De momento parece que los sondeos de la elección popular la dan a ella como victoriosa, pero no basta ganar con el voto popular. Explíquenos este mecanismo electoral que hay en Estados Unidos en función, el que gana el voto popular no necesariamente gana, como ya lo supo Hillary Clinton y 10 años antes que el Gore, cuando enfrentó a Josh Bush, ¿no? Así es. Lo que pasa es que en Estados Unidos la elección es por votos electorales, es decir, la elección es indirecta. Lo que hace el poblador norteamericano es elegir a un representante que integra el colegio electoral y en el colegio electoral es que se ponen, se hace la votación que decide quién va a ser el presidente. Hay diferencias entre Estados norteamericanos. En algunos casos, cuando el elector, por así llamarlo, empieza a ser miembro del poder electoral, tiene el mandato de votar por determinado candidato. Pero hay en algunos Estados libertad para hacerlo. Entonces, lo que es indispensable es asegurar un número tal de delegados que aunque otros cambien de opinión, la elección se produzca de todas maneras. Ahora bien, una cosa que me ha llamado la atención, viendo con mucho interés la Convención Nacional Demócrata estos últimos días, en donde han participado los principales dirigentes de ese partido, han hablado naturalmente de temas internos, el estado de la clase media, los impuestos, la frontera sur con México, la inseguridad, las armas, el aborto. Entonces, los temas son los principales, la educación, los servicios públicos. Y algunos temas internacionales, el medio oriente. Y se nota que hay matices nuevos ahí para comprometerse a poner fin a esa guerra con las consecuencias que está teniendo tal y como lo vemos. Ya nos acercamos al año y siguen bombardeos de poblaciones civiles en la franja de Gaza y los secuestrados siguen estando secuestrados. Ahora, no se ha mencionado para nada Venezuela. Lo que he escuchado yo no es un tema en debate en Estados Unidos. Efectivamente, y eso es realmente lamentable. Debería serlo, porque el escándalo que está ocurriendo en Venezuela prácticamente no tiene precedentes. Y Estados Unidos en general ha tenido una actitud relativamente blanda. Sí, en los últimos tiempos. Hace unos años tenía una actitud bastante más dura. Recordemos que Estados Unidos era el país que lideraba a aquellos que querían ponerle sanciones al gobierno de Maduro. Pero después había un cambio realmente importante. Han liberado los fondos de Venezuela que estaban en Estados Unidos. Han hecho negocios con el petróleo. Ha cambiado en los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo evalúa el comportamiento de la OEA? Porque la OEA es, por una parte, la Comisión Interamericana que ha hablado sobre el terrorismo de Estado. Así es. No sé si hay precedentes. Porque de hablar así, acá se están metiendo actos del terrorismo de Estado. Porque detenciones arbitrarias, secuestros en realidad, porque no es la policía que detiene. Y luego muertes han sido calificadas por la Comisión Interamericana. Pero también el secretario general, el señor Almagro, se ha pronunciado. Sí, efectivamente. Y hay ahí algunos matices de diferencia, ¿no es cierto? Y también ha habido, recordemos hace unos días, un pronunciamiento del Consejo Permanente. Que se consiguió la mayoría ahora y no se había conseguido hace dos semanas. ¿Qué pasó entretanto? Y yo creo que se negoció. En un organismo internacional lo que hay que hacer es negociar. Hay que agotar todas las posibilidades, buscar el lenguaje que sea apropiado para que la mayoría lo acepte. Y tengo la impresión de que eso es lo que ocurrió en estos días. Porque en esencia, la resolución que sacó el Consejo Permanente de la OEA y la que no se aprobó, contienen conceptos realmente muy similares. Y son moderados relativamente ambos documentos. Acá lo que se está pidiendo básicamente es que muestre las actas. Para saber cuando afirma que ha ganado el señor Maduro, lo ha hecho el Consejo Nacional y lo ha hecho después el Tribunal de Justicia Supremo. Es una base de qué evidencia documental, ¿no? Bueno, ahí yo quería, Fernando, aprovecho la ocasión para resaltar algo que me parece completamente ilógico dentro de lo irracional que es todo esto. Que es lo siguiente. El gobierno venezolano sostiene que ha habido una serie de piratas informáticos, hackers, que han intervenido en las actas, ¿no es cierto? Y que las máquinas de agotación han sido alteradas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, el poder electoral dice que ganó Maduro sobre la base de esas actas. Entonces, creo que tiene que decidirse por cuál versión van a usar, ¿no es cierto? O sea, o hubo pirateo informático y esas actas no valen o esas actas son válidas y ganó Maduro. En el segundo caso, si quieren afirmar eso, lo único que tienen que hacer, como se viene pidiendo, es mostrar las actas. De tal manera que prueben que la afirmación que han hecho es correcta. Segunda contradicción que quiero resaltar. Ha habido en este caso un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que no es el órgano que constitucionalmente está encargado de dar a conocer el resultado de una votación. Eso es una segunda irregularidad enorme. Y entonces, creo que con esto se puede decir con toda claridad que la dictadura que hay en Venezuela ha terminado de copar todos los poderes. Hay un comunicado el día de hoy, 23 de agosto, de la Secretaría General de la OEA, nada menos que rechazando el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estamos ante una decisión también que no tiene muchos precedentes, que yo recuerdo, ¿no? Es decir, directamente con el argumento que usted dice. ¿Cómo un tribunal puede decir, ha sido elegido este señor? Sí han dicho que ha habido un jasqueo y no hay actas. Exactamente, es inconcebible. O sea, ni siquiera han sido capaces de hacer un fraude más o menos bien hecho, ¿no? Esto hace agua por todas partes. Son argumentos que se contradicen ellos mismos y la verdad es que creo que esto muestra desesperación. En este momento tengo la impresión de que en la mayor parte de los países del mundo está claro que Edmundo González ganó la elección. Y lo que falta es que eso lo termine de aceptar Maduro y su cúpula. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es la parte difícil. Usted tiene una larga experiencia como diplomático. Ha visto fraudes o tentativas de fraudes en otros países, en el nuestro incluso, pero ¿recuerda usted algún fraude tan grosero como esto por la magnitud de la diferencia de los resultados que muestran las actas que la oposición ha publicado? Eso es la base de los documentos que los personeros tienen, ¿no? Así es, Fernando. Yo no recuerdo ningún antecedente. Creo que acá ya se han roto todos los límites, se han pasado todas las barreras. Esto ya es absolutamente desvergonzado. Y además, como estamos conversando, y lógico, hay expresiones del gobierno venezolano que no se entienden porque no tienen la más mínima lógica. Están pretendiendo convencernos de que lo imposible ha ocurrido. ¿En qué situación queda el Perú? Porque estamos en un régimen de ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. El régimen que no habíamos vivido ni siquiera con Ecuador cuando la guerra del año 95. ¿Qué significa esta ruptura de las relaciones diplomáticas? Bueno, significa que se ha llegado a un extremo absoluto. Ahora, recordemos que la ruptura se produce fundamentalmente por iniciativa de Maduro. Él es el que decide expulsar a todos los diplomáticos peruanos y ordenar que los diplomáticos venezolanos en el Perú se vayan. Entonces, eso nos pone ante una situación que felizmente está prevista en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que el Perú ha aplicado y le ha pedido a Brasil que se encargue de los intereses peruanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gobierno de Brasil hoy en día custodia nuestras propiedades en Venezuela. Bajo su bandera. Bajo su bandera. Custodia las propiedades peruanas, se ocupa de cualquier problema que puedan tener los peruanos que hay en Venezuela y, en general, protege cualquier interés que pueda surgir y que pueda perjudicar al Perú. ¿Y qué pasa con los venezolanos en el Perú? Que, como sabemos, son muchos. Claro, los venezolanos en el Perú están absolutamente desamparados por su gobierno. ¿Pero también el consulado venezolano ha cerrado? También. El consulado. También. Y no hay otro país que ha asumido los intereses, como ha hecho Brasil y nosotros, en Venezuela. Hasta el momento no, lo cual es una irresponsabilidad más del régimen de Maduro. Porque si alguien se muere, si alguien quiere ser retirado de la morgue, si alguien se casa, si alguien quiere bajar, necesita un pasaporte, si alguien, en fin, quiere divorciarse, tiene que registrar a todo eso en algún lugar. Pero recordemos algo, Fernando, que es lo siguiente. Para Maduro y su régimen, todos los venezolanos que están en el exterior son enemigos. Son traidores que se han ido del país. Entonces, de alguna manera perversa, hay una lógica en dejarlos desamparados. Por otra parte, tenemos un problema con delincuencia y bandas transnacionales de origen venezolano. Ayer Estados Unidos ha tomado una decisión para crear un comité especial de lucha contra el tren de Aragua, sobre todo en el estado de Colorado. ¿Y nosotros qué vamos a poder hacer? Nosotros deberíamos estar buscando una cooperación con otros países y reforzando la labor de nuestra policía acá para luchar contra esas mafias. Hay experiencia en el mundo en general y en la región en particular sobre lucha contra los delitos transnacionales. Y creo que deberíamos estar aplicando esa experiencia. Ojalá que se pueda hacer. Necesitamos eso. Necesitamos que los venezolanos que quieran regresar a su país lo hagan y estarán muy poco estimulados con este fraude. Y estamos ante un gobierno que se va a perpetuar por lo menos seis años más si es que logra salirse con la suya el señor Maduro. Esperemos que no sea así, pero por el momento parece que lo está logrando. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por poner su experiencia al servicio de nuestra información. Que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a una persona que se ocupa de un festival de literatura infantil que incluye talleres a los cuales pueden acudir ustedes durante este fin de semana y el próximo. Ya hubo uno el fin de semana pasada. Todo eso nos lo explicará después de la pausa Paula Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!